Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Celia Olivia García Cifuentes y me desempeño como investigador en el grupo de investigación de bioquímica y calidad de productos pesqueros en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. Hoy les hablaré del tema de los beneficios del consumo de productos pesqueros. ¿Qué nos aportan los productos pesqueros? Los productos pesqueros nos aportan los nutrientes esenciales para una dieta equilibrada. Esto nos ayuda en el desarrollo de nuestro cuerpo. Son bajos en calorías, altos en proteínas, vitaminas y minerales. Pero además de eso, las grasas que presentan son consideradas como aceites. Las proteínas de los productos pesqueros son muy importantes. ¿Por qué? Porque son de alta calidad. Quiere decir que los aminoácidos que lo contienen tienen un buen nivel de estos aminoácidos esenciales, que son aminoácidos que nuestro cuerpo no puede producir. Entonces, aparte de esto, también las proteínas son altamente digestibles, ya que contienen menos contenido de tejido conectivo como lo contienen las carnes. Esto hace que la carne de productos pesqueros sea más blanda. Una porción de 100 gramos de productos pesqueros nos aporta el 40% de proteínas que se requieren diariamente. Ahora, ¿qué tenemos en cuanto a los lípidos o a las grasas contenidas en los productos pesqueros? Estos productos pueden contener hasta un 5% o bien un 15% en el caso de los productos pesqueros que sean de tipo graso. ¿Cuáles son? Como la macarela, la sardina, la anchoveta, el atún y el salmón. No obstante, el contenido de lípidos presentes en productos pesqueros, el contenido de grasas saturadas es menor que en productos cárnicos. Esto hace que en los productos pesqueros tengamos nosotros aceites del tipo poliinsaturado. Es decir, que podamos tener nosotros ácidos grasos esenciales para la salud o que nos ayuden a nuestro cuerpo como pueden ser los ácidos grasos omega 3. Como ya antes ustedes a lo mejor han escuchado, que son los ácidos EPA y DHA. Estudios científicos han corroborado ya que el consumo de ácidos omega 3 son benéficos para el desarrollo o para más bien para la prevención de enfermedades cardiovasculares, para el desarrollo de tejido nervioso y para el desarrollo de la visión en los niños. En cuanto a las vitaminas y minerales contenidas en los pescados, en los productos pesqueros, pues podemos tener nosotros los del complejo B, A y D. Complejo B pues son para el desarrollo del sistema nervioso, complejo del tipo A para el desarrollo de la visión y la vitamina D para el desarrollo de nuestros huesos. En cuanto a los minerales, pues tenemos que en el caso de las sardinas o especies pequeñas, si los consumimos de manera entera, podemos tenerlos nosotros una buena fuente de calcio. Entonces, ¿por qué consumir los productos pesqueros? Ya lo dijimos ahorita, es muy beneficioso para la salud, es altamente nutritivo y altamente digestible, por lo tanto, por favor, los invito a consumir esto dos o tres veces por semana. Gracias. ¡Gracias!